Desde el Congreso Muchas gracias por su presencia, esto es desde el Congreso, yo soy Rafael Cardona, tengo mucho gusto en saludarlo. Ahora que tendremos la oportunidad de abordar, ya particularizando en algunos puntos específicos, los asuntos que tienen que ver con la reforma hacendaria, que pronto se va a discutir aquí en el Congreso. Gracias. Quiero recordarle, antes de que comencemos con esto, que el Centro de Acopio sigue abierto a la disposición de su generosidad y de lo que sea su voluntad. Y bueno, una vez dicho eso, quiero presentarle a usted, a las personas, a los diputados, a la diputada, que nos van a hacer el favor de analizar con nosotros y con usted algunos de los puntos importantes de esta reforma hacendaria. Tengo el gusto de presentarles, primero las damas, a Patricia Araujo, del Partido Revolucionario Institucional, al diputado Carlos Angulo, del Partido Acción Nacional, a nuestro frecuente invitado en este programa, cosa que le agradezco mucho a Antonio Cuellar Estefan, del Partido Verde, y también a don Ricardo Cantú, del Partido del Trabajo, quien nunca nos abandona, que nunca nos deja solos para exponer sus puntos de vista, para que usted pueda comprender mejor sobre qué bases se van a dar los debates que lleven primero al trabajo de las comisiones, después, después, a las sesiones plenarias, en donde se tengan que discutir, pues el futuro de usted y el futuro mío y de todos, porque, como dijimos en la primera emisión, lo único seguro en la vida son los impuestos y la muerte. Diputado, diputado Carlos Angulo, se ha hablado mucho ahora sobre el IVA, sobre esta cosa de lo que algunos llamaron el recargón contra las clases medias en estas iniciativas, el impuesto sobre la renta, aquel impuesto sobre el IETU, en fin, todas estas cosas, ¿cómo podría usted iniciar su apreciación sobre lo que viene? Sí, con todo gusto, Rafael. Bueno, esta pretendida reforma, que es una iniciativa, tiene como eje central el aumento generalizado de impuestos, por un lado, pero no el aumento generalizado de contribuyentes, son los mismos contribuyentes de siempre, por un lado, y luego por el otro, tiene un componente muy importante, mediático, de que va a servir a los que no tienen empleo, porque va a haber un seguro de desempleo, y va a servir a los adultos mayores que cumplan ciertos requisitos, arriba de 65 años, etcétera, y en eso se centra el corazón de esta propuesta, de esta iniciativa presidencial. Sin embargo, en el entorno en que nos encontramos, Bancico nos ha declarado en estanflación, que en realidad es una recesión, dicha de otra manera. ¿Estanflación quiere decir estancamiento con inflación? Así es, y luego, por el otro lado, nos encontramos en un subejercicio tremendo, un déficit que está propuesto, o sea, más deudas se proponen por parte del gobierno, además de aumentar los impuestos y dar más deudas, se quiere hacer esta situación que, a mi forma de ver, atenta contra la economía nacional, y luego, programas asistencialistas que no resuelven la pobreza porque no generan riqueza, y una violación a la constitución, que acabamos de aprobar la reforma constitucional de la competitividad, que todos estos aumentos de impuestos atentan contra la competitividad y la generación de empleos. Entonces, en renta, aumenta renta, pero de la A a la Z, porque quitan deducciones. Cuando la fórmula de renta es ingresos menos deducciones autorizadas a la base y luego se aplica la tasa, le quitan deducciones, automáticamente aumenta renta en todos los contribuyentes. Y va a haber otras cosas más que las vamos a discutir en la siguiente ronda. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ese es el panorama que usted observa. Bueno, diputado Cantú, dígame, para su partido este asunto del IVA eliminado, de tanto que se dijo, había una especie como de leyenda urbana, ¿no?, que decía, ahora que llegue la reforma hacendaria, nos viene la aplicación del impuesto a la valora del grado en la comida y en los medicamentos. Y de pronto eso no apareció y como que los que criticaban su inminente aparición se quedaron en eso que llaman los ingleses en el shadow boxing, se quedaron boxeando contra la sombra, ¿no?, porque ya no había por qué pelear. Así es. Yo creo que es afortunado que haya sucedido eso, pero tenía indicadores de sustento para pensar que había un interés en incrementar el IVA en alimentos y medicinas, porque hizo un pronunciamiento el exsecretario de Hacienda, Gurría, que hoy es el que dirige la OCDE, en el sentido de que había necesidad de aumentar el IVA alrededor de un, hasta el 19%, o algo así, y habíamos visto cómo había habido presiones internacionales para que incrementaran el IVA en España, que se incrementó hasta el 22%. Afortunadamente el Ejecutivo tuvo toda la sensibilidad de ver que esto iba a provocar mucho mayor pobreza y descontento, y no lo hizo así. Sin embargo, yo quisiera comentar que en la exposición que nos hizo el subsecretario de ingresos a la Comisión de Hacienda, pude percibir que en estos incrementos de impuestos piensan captar más por IVA que por ICR. Todavía siguen la misma línea que han seguido en los últimos años los gobiernos neoliberales de apoyarse más en el IVA que en el ICR, y para nosotros el IVA es un impuesto retrógrada que desestimula el consumo y por lo tanto la producción. Y bueno, desafortunadamente fue una fórmula que encontraron los ricos en el mundo para cada vez pagar menos ingreso y pagar más IVA. Entonces esta reforma académica sigue manteniendo esa tendencia donde esperan captar más por el ingreso a los incrementos, no a los incrementos, a quitar las exenciones de IVA que en el caso del ICR. Aunque afortunadamente pues sí hay algunos incrementos al ICR que creemos que son positivos. Muchas gracias diputado. Diputada Aranjo, yo recuerdo que la gran revolución fiscal, al menos de la que yo tengo memoria sin ser especialista, fue precisamente cuando se inauguró el impuesto al valor agregado, que fue obra, si no recuerdo mal, del secretario de aquel tiempo, David Ibarra. Y cuando antes había un impuesto sobre la renta del 4%, se estableció un impuesto al valor agregado del 10%. Y entonces se generó la nueva hacienda mexicana, decían algunos, que con eso iba a haber suficiente para tener un mejor presupuesto y un mejor gasto público. Se dividieron las áreas del gobierno, la recaudación y después la programación y el presupuesto, se hicieron secretarías, de ahí salieron varios presidentes, ya vimos cómo salieron, que cada quien juzgue cómo salieron. Pero en esta ocasión, ¿estamos frente a una verdadera reforma, una revolución fiscal? ¿O es una reforma que nos va a mantener en la misma inercia de lo que ya teníamos? Bueno, pues yo creo que sí va a ser una reforma, una reforma hacendaria, que durante mucho tiempo hemos estado esperando, en la que aún cuando vemos cosas favorables, también estamos analizando a detalle, pues que el impacto sea realmente no sobre la gente que menos tiene. No precisamente cuando platicábamos del IVA, que se le quita la medicina y que se le quita los alimentos, pues yo creo que fue algo muy importante que dentro de la iniciativa va a afectar menos porque es la gente que más consume, que su sueldo lo invierte en esta parte. Esta misma ley habla de simplificación administrativa, se logra disminuir con más de 100 artículos, era algo que también se estaba solicitando, una ley que permitiera que los contribuyentes pudieran pagar desde su empresa, ya sea la micro y pequeña empresa, y que se logra esta simplificación dentro del pago de impuestos. Algo muy importante y que durante mucho tiempo se solicitó, fue precisamente lo de la eliminación del YETU y la eliminación del YETU. El YETU, como todos sabemos, bueno, pues es el impuesto de la tasa única, ¿verdad?, y el YETU de los depósitos en efectivo, que hace que todas las empresas puedan hacer sus pagos, sus contribuciones de una manera más fácil, ¿verdad? Y bueno, creo que sí se requiere pagar más impuestos, no nos gusta a nadie, en verdad, precisamente comentábamos, por eso se le denomina impuestos, requieren, puesto que sí. Tenemos un país todavía con un número grande de pobres. Entonces, el darle y poderle ofrecer seguridad social a las personas de más de 65 años. Y un seguro de desempleo, que México era el único país que no contaba, pues yo creo que va a favorecer a, precisamente, impulsar a todos este sector de la población. ¿Usted conviene, diputado Collar, en que sí se trata de una reforma que reforma, que transforma, que de veras hace otro ámbito fiscal y hacendario para el país? ¿O, como dicen algunos, esto se quedó corto, esto es insuficiente, esto no, al no poner el impuesto al valor agregado generalizado, se hicieron las cosas otra vez a medias? Escuchando al diputado Angulo, pensaba yo, precisamente, en su posición, y yo veo que la mía es absolutamente opuesta, es diametralmente opuesta. Yo no creo que sea una reforma en la que lo único que se esté persiguiendo exclusivamente es incrementar los impuestos. Realmente, si hay una reforma sustancial, troncal, que está modificando algunos de los paradigmas en materia fiscal y de recaudación, particularmente si vemos nosotros la iniciativa y por lo que respecta al Código Fiscal de la Federación, pues podríamos darnos cuenta en la importancia que se le está dando ahora al contribuyente como sujeto de derechos y al establecimiento de obligaciones y condiciones específicas a cargo del Gobierno Federal, concretamente del Servicio de Administración Tributaria, a fin de respetar todos estos derechos y seguridad jurídica del contribuyente en todos los procedimientos administrativos para, en su momento dado, o bien llevar a cabo una fiscalización sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, o en su defecto, y si esta no hubiera sido, pues determinar un crédito fiscal con la consecuencia natural que es el procedimiento económico coactivo. Hay reformas sustanciales en el ámbito propiamente de la recaudación y fiscal que superan desde luego exclusivamente el ámbito de la mera recaudación y los impuestos especiales. Yo no creo que sea una reforma secundaria y en las ramas como se menciona. Tenemos que ver además la situación de México en la historia y la situación particular con relación a su población. A lo mejor, si vamos 25 años atrás, podríamos ver cómo se cayó el muro de Berlín y lo que esto trajo como consecuencia. ¿Por qué? Porque ese modelo económico con esta posición tan importante del Estado en la vida de las personas, pues no funcionó. Resulta que el mundo está caminando también en un sentido opuesto al que ha venido imperando a lo largo de los últimos años. Tampoco el capitalismo ha podido darle a toda la población lo que la población necesita. Tenemos que encontrar un justo medio. Si ese no funcionó, este también se está demostrando que no funciona porque no permite una justa distribución de la riqueza y de los ingresos. Tenemos que intervenir como Estado, como gobierno, a fin de darle a los que más necesitan los recursos elementales, sin afectar la actividad de los particulares, pero sí asegurando desde luego para quienes más necesitan, pues aquello que es esencial para poder subsistir, para vivir con dignidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Quisiera yo aprovechar el espacio de la pausa para dejarles una pregunta, no sé si es una pregunta o una provocación, pero yo creo que el monstruo orwelliano del absoluto control sobre los ciudadanos, sobre los habitantes de un país, no se da por la vigilancia política, sino por el fisco. Entonces, al fisco todos le tememos, el fisco nos amenaza tres o cuatro veces por semana y el fisco nos obliga a cambiar hasta nuestro modo de vivir. Eso lo hablaremos cuando regresemos. En la Cámara de Diputados, iniciamos el segundo año legislativo con reformas estructurales que dan sustento y fortaleza al rumbo de nuestro país. Analizaremos el informe presidencial, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y las iniciativas de todos los partidos políticos que representan a los ciudadanos en el Congreso. México no puede esperar. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura.